¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla! Vamos a presentar esta fabulosa banda a la guitarra el fabuloso, el increíble el número uno ¡Juan Carlos Cárdenas! ¡Vamos! ¡A la batería! Ese stripper de número número uno que no se ha desnudado hoy porque no le hemos dejado ¡Nadie Podadores! ¡A la bajo! ¡El rey Arturo! ¡Sí señor! ¡Dígame! 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 No sé cómo nos quedan. Si no fuera el momento de nuevo te salía igual. Si fuera Zara, haría así. ¡Vámonos! Ahora que Zara nos iba a patrocinar. No, Zara, me gusta. Si no tenemos viejos. Todos somos uno, un mismo corazón. Lejad y adelanto las armas. Y juntemos nuestra voz. ¡Vivo! Con tu voz bajo el mundo, y la muerte sin tenor. ¡Vivo! 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 Luchar. Por una pausa compartida. Si escucháis vuestro corazón, Podremos ver triunfar un sueño Todos somos uno, un mismo corazón Deja ya de lado las almas Y brindemos nuestra voz Mi voz Con un nuevo amor en el mundo Y tan fuerte y sin temor No voy a vivir con miedo No voy a cantar mi voz No voy a morrer el mundo Y tan fuerte y sin temor No voy a vivir con miedo No voy a cantar mi voz No voy a morrer el mundo Y tan fuerte y sin temor No voy a vivir con miedo No voy a cantar mi voz No voy a cantar mi voz Cuando no la maquén en mi uso ni la paquete si te va No voy a seguir papi enero, no voy a querer mi voz Cuando no la maquén en mi curtains ni la paquete si te va De la muerte sin temor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Son como su nombre Unico amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh